En dependencias de la Biblioteca Municipal de la Comuna, el joven cantante y escritor angolino Cecil Brown lanzó su libro, Despertar del Espíritu. Teleangolo estuvo presente en esta actividad y conversó con el artista, donde entregó detalles de su trabajo. Hace tiempo quería hacer esta entrega, era mi deseo hace tiempo, de hacer la entrega oficial para que la comunidad pudiera, también los que no tienen los medios, poder leer esta obra que tiene un carácter espiritual y que invita a mirar adentro de uno, porque ahí es donde están las cosas más simples y más bellas. No tanto esto de que está en boga hoy en día, de buscarlo todo afuera, sino que esto como que contrapone ese punto y es donde realmente se encuentra finalmente la paz. ¿Este libro está disponible aquí en la biblioteca? Sí, el libro está disponible en esta biblioteca y en todas las otras sucursales que tiene la Biblioteca Angol, incluso el bibliomóvil o bibliobús, no sé cómo es bibliobús, sí. Así que cualquier persona va a tener acceso al libro que esa era la idea y que me pone muy contento. ¿Va a ser comercializado en algún punto? El libro en sí, la presentación oficial se hizo en Temuco, como yo decía hace un rato atrás y se está comercializando desde diciembre de 2014, que fue la presentación. Está en Santiago, está en muchas partes de Chile y acá en Angol también está presente, en Magnolia, en la tienda Rucalway y en la tienda N que está en Unimark. Bordea entre los 6.000 y 7.000 pesos, eso más o menos es el valor que tienen en los locales. ¿Cuál es tu trayectoria como escritor? ¿Cómo nació escribir este libro? ¿A quién está dirigido? El libro está dirigido a todo público, a todo público. Yo creo que tiene un lenguaje universal que puede leerlo desde un niño hasta la persona más adulta que pueda pisar esta tierra. Mi trayectoria, bueno, yo comencé con un blog. Comencé con un blog y ese se montó en un blog internacional que se llama todavía Grandes Poetas Famosos. Yo estaba dentro de los nuevos escritores. Eso me motivó posteriormente a hacer un libro. Y finalmente se materializa a fines del año 2014 y ha tenido una crítica muy buena y se ha vendido muy bien también en todas partes. Eso quiere decir que a la gente le está gustando, que es lo más lindo que a uno personalmente le puede pasar también. Al final, Cecil Brown agradeció el espacio brindado por el municipio y destacó la importancia de su primer trabajo literario. Esto puede estar disponible para toda la comunidad en la Biblioteca Municipal de Angol.